El truco Oscar Agarré para Ferro Web Bueno Oscar, hoy lamentablemente jugamos bastante mal creo, y perdimos 3 o 6 puntos Si, sin duda, no, pero no jugamos bastante mal creo que jugamos mal Alegra que lo digas No, y si no... Porque creo que completé también con un mar Si, pero por ahí existe un sistema inteligente y por ahí no tuvimos la capacidad para saber, si bien habíamos trabajado una semana para saber cómo te iba a jugar la defensa, que es un equipo duro un equipo que maneja bien los tiempos y por ahí se lo dije en la charla y se lo dije en el entretiempo que ellos le juegan a la equivocación nos equivocamos nos tomaron un contragolpe y bueno lamentablemente pagamos esa equivocación con un gol después nos desesperamos no supimos manejar la pelota cuando estábamos en cero y más cuando pasamos a perder creo que no estuvimos a la altura del partido ¿La falta de gol te preocupa? porque llevamos seis partidos, dos goles Sí, sin duda sin duda de que a uno le preocupa porque aparte este, tampoco por momentos generamos también las opciones para los delanteros entonces no es que tampoco los delanteros son son culpables de que no conviertan sino que a veces por ahí no tenemos la creación o la por el medio por los laterales por las bandas para poder abastecer a los puntas entonces la preocupación está de mitad de cancha hacia adelante de saber que tenemos que generar o darle las posibilidades al delantero para que puedan convertir entonces apostamos un poco por ahí a hacernos un poco más duro de mitad de cancha hacia atrás y por ahí no nos soltamos tanto arriba en lo que respecta al manejo de la pelota ¿Por qué? porque a veces uno piensa y lo ve durante la semana que los jugadores que pueden gestionar ese fútbol que nos falta no tienen por ahí la recuperación del balón como pueden tener los chicos que ponemos en el medio pero bueno yo creo que también en algún momento se puede cambiar y